Decirle a la gente que este es un movimiento amplio, plural, incluyente. Están participando indígenas, campesinos, obreros, maestros. Están participando comerciantes, empresarios. Están participando pobres y ricos. Están participando de todas las religiones. Y hay que decirle a la gente que somos respetuosos de todas las creencias, de todas las religiones. Que somos respetuosos también de los no creyentes. Somos respetuosos de las libertades. Y en lo que a mí corresponde, me atengo a lo que decía un liberal puro, el negromante. Ignacio Ramírez decía, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Eso es lo que nosotros pensamos. Díganle a la gente que nunca vamos a tomar una decisión arbitraria. Nunca vamos a dejar de consultar al pueblo. Todas las decisiones que se tomen van a pasar por consulta. Todas las decisiones más controvertidas van a ser consultadas a los ciudadanos mexicanos. La democracia no se agota, no se termina el día de la elección. La democracia tiene que ver con la participación permanente de los ciudadanos. Vamos a gobernar para el pueblo y vamos a gobernar con el pueblo. Vamos a gobernar todos juntos. No va a haber divorcio entre pueblo y gobierno.